Hace 23 años se fundó una institución educativa que buscaba brindar carreras diferentes a todos los bachilleres del estado Carabobo. Esta casa de estudio es referente a excelencia y progreso para cada uno de los egresados y por eso hoy conocerás la historia de la Universidad Arturo Michelena. La Universidad Arturo Michelena fue fundada el 5 de noviembre del año 2001 por el ingeniero Giovanni Nanni Ruggeni. Este proyecto comienza en los años 90 como una idea de traer a una universidad un sitio donde se pudiesen dar carreras que no existían en el estado Carabobo. Ese fue el pensamiento inicial del rector fundador. Es por eso que nosotros tenemos aquí carreras innovadoras como fisioterapia, comunicación social, histotecnología, cienciotecnología, etcétera, idiomas modernos. Esa fue la idea principal, una institución educativa de calidad que brindara oportunidades a los muchachos y muchachas de la región de estudiar carreras que para estudiarlas tendrían que irse a Caracas o Maracaibo o fuera del país. El campus universitario se encuentra ubicado en el municipio de San Diego del estado Carabobo. Cuenta con seis edificios principales la cual poseen nombres de todos los colores. Edificio lila, verde, azul, rojo, esmeralda y naranja. Además de otras edificaciones anexas como el área de posgrado, los centros experimentales, áreas directivas, docentes, administrativas. Área de servicios estudiantiles, áreas deportivas y culturales, centro clínico, salas de rehabilitación, estudios de radio y televisión. Y esto es una primicia que le voy a dar aquí a ustedes, a Noticias 24 Carabobo, es que tenemos prácticamente lista una sede de la Universidad Arturo Michelena en el centro histórico de Valencia, en la calle Rondón. Ahí vamos a tener, ya tenemos un edificio totalmente acondicionado para dar clases. Las mismas carreras que estamos dando aquí en San Diego tendremos también la capacidad de darlas en el centro histórico de Valencia. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Pues redinamizar también esa parte del centro con una universidad y que también sabemos que hay personas que la movilidad para San Diego no les es tan fácil, pues ahí en el centro histórico de Valencia van a poder llegar muy fácilmente. Tenemos una estación del metro ahí muy cerca, una cantidad de paradas de autobuses, estacionamientos, en fin. Esa es nuestra meta del 2024, que esa sede en el centro histórico de Valencia comience a funcionar y que sea un polo de desarrollo para nuestra ciudad. Su misión es una comunidad abierta al pensamiento, orientada a la formación de profesionales en pregrado y posgrado, que buscan el perfeccionamiento en las distintas áreas del quehacer humano. Una de nuestras metas que cumplimos para el 2023 fue la remodelación total de las áreas deportivas de la universidad. Construimos la cancha de beach tennis, hicimos la cancha de baloncesto que la remodelamos totalmente, donde aprovechamos de rendir un tributo para la gloria del baloncesto del estado Carabobo y del país. Y la idea es que a partir de este año, pues ese dinamismo deportivo de la universidad crezca como alguna vez sucedió y que nosotros podamos tener en todas las disciplinas deportivas equipos de nuestras y nuestros estudiantes, en ambas categorías, masculino y femenino. Su visión, ser una institución de prestigio líder en estudios de pregrado y posgrado, que ofrezca programas de alto nivel dirigidos a cubrir las necesidades de demanda del país y adaptados a los continuos cambios que afectan el mundo global. Gracias por ver el video.